¿Qué es el campeonato de Panamericanos? ¿Qué es el campeonato de Panamericanos? Hemos visto un muy buen comienzo, una excelente organización y agradecemos a la Universidad Católica del Paraíso por ser sede en este evento nacional que alberga a selecciones de todo el país, desde Antofagasta hasta Temuco. Así que muy contentos como Instituto Nacional de Deporte y como Ministerio del Deporte con esta linda actividad.